Luego de dos días de trabajo, el gobernador del estado Fernando Ortega Bernés y la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, clausuraron el decimosegundo Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, en el cual se obtuvieron diversos acuerdos que permitirán al país mejorar en impartición de justicia. La titular de la PGR precisó que se discutieron temas en los rubros relativos a los recursos presupuestales aplicables a la reforma del sistema de justicia y combate al narcomenudeo, el perfeccionamiento de criterios de actuación en sentencia de organismos internacionales, la transición al nuevo sistema de justicia penal y la extinción de dominios, la actualización en el marco jurídico correspondiente a los modelos en función de la extinción de dominios, además de que se impulsará la aprobación del proyecto del Código Federal de Procedimientos Penales. Acordamos impulsar un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión. Lo anterior para presentar una previsión de los recursos presupuestales que requieren las instancias de procuración y administración de justicia estatales y federales en el corto y mediano plazo para fortalecer su infraestructura, equipamiento y capacitación en diversos rubros, tales como el narcomenudeo, entre otros. Morales Ibáñez también resaltó que ha sido acordada la actualización de 14 leyes locales en materia con criterios judiciales y propuestas de modificación, contenidas en la minuta de reforma a la Ley Federal de Extinción de Dominio. Igualmente, se aprobará en las entidades federativas que no cuenten con la Ley de Extinción de Dominio. Referente a la aplicación de la Ley General para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, dijo que se asumió el compromiso de compartir con los tribunales de justicia de los estados el modelo de capacitación unificado en la materia. Actualmente se está desarrollando dirigido al personal de ambas instancias. Dicha capacitación contemplará temas de derechos humanos en materia de trata de personas. Morales Ibáñez ponderó que el siguiente paso es continuar una labor en cada entidad, buscando sobre todo que la ciudadanía reciba de parte de las instancias encargadas de la impartición de justicia los mejores tratos y la resolución a sus problemas. Comentó que esta unidad entre procuradores y presidentes de tribunales da pie a descartar cualquier excusa para no impulsar y prosperar en el desarrollo del país en materia penal. Finalmente, el mandatario campechano Fernando Ortega Bernés se dijo complacido por el hecho de que Campeche sea el estado designado para este importante encuentro. Ponderó que la presencia de los encargados de las imparticiones de justicia deja entrever la voluntad que existe para transitar a un país con leyes más justas. Reconoció la labor de la Procuradora General de la República y aseveró que el mejor blindaje contra la delincuencia es crecer en la cultura de la legalidad. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. Gracias. 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 Gracias.